Hola amigos, bien, vamos a continuar Vamos a atender el pedido de Mortimer Para esto vamos a utilizar lo que es este Hay que hacer un molido primero de De granos de Sunburn Esto lo vamos a hornear, los granos molidos con lo que son En este caso una flor con sal de roca Con la pura flor vamos a hacer aceite fragante Este aceite nos va a servir para poder generar un asado Vamos a la sartén, la vamos a utilizar Necesita algo picante Y una verdura, vamos a utilizar esta verdura Vamos a utilizar algo picante, en este caso podría ser la cebolla Y vamos a utilizar el aceite Un revuelto de verduras Vamos a freírlo Mientras vamos a abrir nuestra tienda Y vamos a vender algunos productos Como es el Plant saborizado Ya está listo nuestro Tenemos un revuelto de verduras Este lo vamos a vender Tenemos plant saborizado Y revuelto de verduras Mientras vamos a ver cómo va nuestra cosecha Ok Está listo para hacer Lichado Sembrar cebolla Molacha Hemos vendido el pan saborizado A estrella por 24 monedas Vamos a entregar el pedido a Mortimer Se supone que nuestra amiga Ina es la que nos iba a ayudar a poder hacer las ventas Pero ella está dormida No es de mucha ayuda en estos momentos Hey amigo Mortimer A ver si esto te apetece Esto tiene muy buena pinta Hay que decir que por un momento dudé de ti Ouch Bueno Por lo menos lo sé Gracias Flora Luego te cuento que le pareció a Roderick Ok Acabamos de ganar 461 monedas Y lo que nos lleva a lo siguiente Que vamos a ir a comprar Más dispensarios para poder meter más ingredientes Pero creo que ya no tenemos mucho espacio Así que no va a ser conveniente Lo que me gustaría sería pagarle la deuda De la hienda Pero si es bastante lo que requieren Y para esto necesitamos Completar La evaluación de aprendiz Pero necesitamos algo asado Vamos a ver si podemos realizar Algunos De los De las recetas que tenemos aquí Tocas de chispa miel Y harina de avellana Liga de oro Como tenemos aquí avellana Tarta de frutos secos Putos Putos Ahí se ha vendido No tenemos mucho espacio Podrán de colocar más No tenemos Me 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 Gracias.